Gracias por conectarte a gente unida online, mi nombre es Laro Ríos, me encanta que estés conectado y déjame comenzar el día de hoy diciéndote lo siguiente, Voltaire, ese gran pensador decía que hay personas, hay gente tan inteligente que puede aprender de la experiencia de los demás así que mientras que hay personas que dicen que no se puede aprender de la experiencia de otros o de la experiencia prestada, este gran pensador dice que aprender de la experiencia prestada es signo de gran inteligencia y yo creo, estoy convencido que personas que están aquí conectadas son increíblemente inteligentes, todos los que están aquí son increíblemente inteligentes capaces de aprender de la experiencia o de las experiencias de otros entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las historias de personajes que están en los maravillosos escritos que compone la Biblia para poder aprender de ellos porque la gente inteligente aprende de las experiencias de los demás así que cuántos inteligentes hay aquí conectados el día de hoy muy bien, mira la Biblia está compuesta por dos grandes secciones el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es básicamente toda la historia de la nación de Israel Israel vivió un tiempo con los egipcios y al ver que la nación de Israel se hacía cada vez más grande y crecía los egipcios comenzaron a tener temor de que un día pudieran imponerse a ellos y entonces lo que hicieron los egipcios es que los subyugaron los pusieron en categoría de esclavos y pasa el tiempo y los israelitas salen de Egipto llegan a un lugar en donde no iban más a ser esclavos un lugar en donde iban a poder establecerse y vivir como una nación independiente llegaron a la tierra prometida la conquistaron y pasaron alrededor de unos 400 años en donde estuvieron regidos por jueces y los jueces eran una especie de líderes sociales que se levantaban en diferentes momentos de la vida de Israel cuando había alguna amenaza por parte de algún pueblo entonces en Israel se levantaba un juez que ayudaba y guiaba a Israel solo que llegó un momento en donde Israel dijo ya no queremos más jueces queremos un rey como todas las demás naciones y entonces hablaron con el último juez de Israel que además era sacerdote y además era profeta y ellos le piden un rey y la situación de verdad se pone un poco tensa incómoda tú puedes leer después la historia completa pero hoy vamos a leer algunas porciones de la escritura que nos van a dar luz acerca de la historia de ese primer monarca de Israel su nombre era Saúl y mira, primera de Samuel capítulo número 9 dice así había un hombre rico e influyente llamado Sis de la tribu de Benjamín y era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad hijo de Afía de la tribu de Benjamín y su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro así que aquí podemos ver varios detalles acerca de la vida de Saúl él venía de una familia rica e influyente además era de la tribu de Benjamín y la tribu de Benjamín déjame decirte que era una tribu súper respetada porque los mejores honderos los mejores arqueros de la nación de Israel pertenecían a la tribu de Benjamín así que Saúl venía de un lugar prominente y de una familia respetada en la nación y el día de la coronación de Saúl Samuel lo enviste como el monarca de Israel y Samuel en ese momento dice unas palabras muy muy importantes a Saúl primera de Samuel capítulo 10 verso 24 luego Samuel dijo a todo el pueblo este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey no hay nadie como él en todo Israel así que quiero que te des cuenta de algo Saúl fue el hombre que Dios escogió y digo esto porque quizás si tú ya tienes algo de contexto o quizás conoces algo de la Biblia la verdad es que cuando hablamos de Saúl de alguna manera podemos tener una perspectiva completamente negativa de él pero Saúl tenía cualidades que lo hacían la persona adecuada para poder guiar a la nación así que Saúl guió a Israel en múltiples victorias militares te cuento una había un rey que se llamaba Nahás rey de los samonitas y era un rey malvado y se acercó a uno de los poblados de Israel y llegó para quitarlos de ahí y posicionarse él en esa tierra así que los habitantes de ese lugar le dijeron mira haz un tratado con nosotros podemos servirte como esclavos pero no nos mates y Nahás respondió bueno la única manera en que yo no los mate es que todos se saquen el ojo del hecho si se sacan el ojo del hecho les voy a perdonar la vida así que los israelitas le dijeron ok déjanos pensarlos y entonces les dio siete días ellos en esos siete días mandaron un mensaje a los otros pueblos a las otras tribus para ver si los ayudaban y esto llegó a oídos del rey Saúl y entonces Raúl se molesta Saúl se molesta muchísimo y mira lo que dice la historia que sucedió primera de Samuel 11 verso 6 cuando Saúl escuchó la noticia el Espíritu de Dios vino sobre él con poder enfurecido agarró dos bueyes los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia así se hará con los bueyes de todo el que nos salga para unirse a Saúl y Samuel el temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos como un solo hombre salieron a la guerra y Saúl los reunió en Bézec para pasar revista y habían 300 mil soldados de Israel y 30 mil de Judá wow o sea observa Saúl cuando escuchó la amenaza que se estaba cerniendo sobre Israel fue capaz con todo su liderazgo y con todo su arrojo de hacer una gran convocatoria y consigue 330 mil soldados para ir a la guerra contra el rey Nahás la historia dice que Saúl los formó en tres destacamentos como una estrategia militar brillante y arrasó por completo con este ejército lo hizo pedazos así Saúl entonces se convertía en héroe nacional Saúl era amado por todo Saúl era finalmente ese gran líder que la nación de Israel tanto necesitaba Saúl es quien nos puede librar de esas amenazas pero Saúl también tenía sus asuntitos Saúl no asumía responsabilidad por lo que él hacía Saúl tenía la tendencia a ser responsables a otras personas pero no a asumir su responsabilidad Saúl era muy impetuoso y por esa razón Saúl desobedeció en muchas ocasiones al final metía en problemas a la nación de Israel inclusive un día hizo una locura con su hijo y el ejército de su hijo los puso a pasar hambre bueno casi los matan en otra ocasión a Saúl se le dice tienes que acabar con los amalecitas otro pueblo que iba a invadir a los israelitas y la orden vino directa de Dios así que imagínate que Dios te date una orden directa pues tú la haces la instrucción fue acaba con los amalecitas acaba con ellos pero acaba con todos y con todo o sea no vas a saquear a la nación Saúl va a la batalla pero hace completamente diferente no acabo con todos los amalecitas para nada porque dejó con vida al rey y esta práctica de dejar con vida al rey era una práctica bastante común en ese tiempo porque era un asunto como de tener una especie de trofeo de la victoria un asunto de ego ¿no? y además dejó con vida a lo mejor del ganado las mejores ovejas las mejores cabras las todo eso del ganado lo guardó para él y llega entonces Samuel para preguntarle cómo le había ido en la batalla ¿no? pero cuando Samuel se acerca comienza a escuchar por ahí el sonido del ganado por ahí ¿no? y llega Samuel y pregunta ¿qué es eso que estoy escuchando? y lo que hace Saúl es que dice no bueno Samuel lo que pasa es que bueno tú no sabes ¿no? lo que lo que hice es que mira guardé las mejores cabras las mejores ovejas para darle un sacrificio a Dios Saúl era astuto y cuando Samuel escucha eso se frustra y le dice bueno no se te dijo lo que tenías que hacer que no que no se te dijo que tenías que acabar con todos que la orden no fue clara se te dijo lo que debías hacer y Saúl hacía ese tipo de cosas Saúl en una ocasión fue a visitar a una médium espiritista y esto de verdad no era poca cosa en Israel dato curioso Saúl era quien se había encargado él mismo de votar a todos los espiritistas de la nación de Israel él los corrió a todos y en esta escena él está yendo a buscar uno bueno de hecho vamos a leer la historia primera de Samuel 28 verso 8 dice entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de dos de sus hombres tengo que hablar con un hombre que ha muerto le dijo puedes invocar su espíritu para mí wow primero de Samuel 28 8 esto quizás para alguien puede ser bueno pues no es tanto no no pero es que esto era hechicería y para el pueblo de Israel esto era algo muy malo y para Dios es abominación es repulsivo así que en otra oportunidad Saúl tenía que ir a pelear con los filisteos era una batalla importante y Saúl tenía que esperar a que llegara Samuel para ofrecer una ofrenda a Dios era algo que hacían en ese tiempo porque de esa manera visual manifestaban su confianza en Dios para ganar esa batalla y que era Dios quien les iba a ayudar así que direccionaba a todas las personas querían direccionar a toda la nación de Israel siempre a que su confianza estuviera siempre puesta en Dios pero esa ofrenda no la podía hacer nadie más solamente el sacerdote solamente el profeta solamente Samuel podía hacer esa ofrenda o presentar esa ofrenda pero pasa tiempo Samuel no llega y no es que no fuera a llegar no Samuel iba a llegar cuando iba a llegar pero Saúl impaciente Saúl impetuoso presenta la ofrenda lo cual era algo muy malo cuando Samuel llega le pregunta ¿qué estás haciendo? y Saúl responde bueno es que Samuel como tú no llegabas Saúl tenía esa particularidad él nunca era responsable el punto es que Saúl tenía cosas buenas y tenía cosas malas como cada uno de nosotros no es cierto pero lo que no ves en la vida de Saúl es que cuando alguien lo confronta que él levante la mano para decir yo soy responsable yo me equivoqué esto que pasó yo lo hice mal y yo soy responsable y las consecuencias que tengo que vivir las voy a vivir y si hay algo que definitivamente tengo que cambiar pues lo voy a cambiar ¿sabes algo? en este momento tú no lo puedes ver pero es súper curioso porque yo creo que Saúl se parece tanto a nosotros mira mis 35 años cumplidos si los tengo cumplidos bueno mis 47 años no he visto en esta labor que yo realizo no he conocido un matrimonio que se haya acercado en medio de una crisis matrimonial y él o ella digan yo quiero decir que yo aquí yo soy un gran responsable de este fracaso matrimonial muchas veces escucho lo contrario es que él es que ella la historia de Saúl se parece tanto a nosotros normalmente en una relación no consigo una persona que diga yo me equivoqué porque yo aún tengo cosas con las que tengo que bregar yo debo asumir mi responsabilidad y debo pagar las consecuencias que deba afrontar yo tengo que cambiar porque yo necesito cambiar sabes que eso honestamente no lo veo a menudo y por eso amigos la gran lección de hoy es esta el costo de no cambiar el costo de no ser lo suficientemente humildes para decir lo siento me equivoqué me equivoqué necesito cambiar porque déjame decirte que hay un costo por no cambiar cuántos de los que están aquí creen que tienen algo que cambiar así que si tú sabes que hay algo que tienes que cambiar bueno pues porque no lo cambiamos porque no lo cambias hay un costo por no cambiar y lo vamos a ver primera es Samuel fíjate lo que dice a partir de donde veníamos en el verso 13 qué tontería esclamos Samuel no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios si lo hubieras obedecido el Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora tu reino tiene que terminar wow yo veo esto yo veo esto de verdad y es súper doloroso ¿por qué? porque aquí tenemos a Samuel diciéndole a Saúl ¿sabes qué Saúl? Dios tenía un plan contigo el plan contigo el plan que Dios tenía contigo era que el reinado de Israel siempre estuviese en tu casa que tu hijo fuese el siguiente rey y que tu nieto después fuese el siguiente rey y que tu bisnieto después continuara el linaje real que nunca se alejara la bendición del reinado de tu casa ¿sabes qué implica esto que estábamos leyendo? que el Mesías habría podido venir del linaje de Saúl tú fuiste escogido Saúl para ser rey y que tu familia para siempre fuesen reyes y los que somos padres aquí imagínate que Dios nos asegurara que nuestros hijos siempre van a estar bien y que siempre van a tener la posición de mayor influencia en este país imagínate eso así que tú Saúl fuiste escogido para esto pero como no fuiste capaz de reconocer tus errores como no fuiste capaz de responsabilizarte por esos errores como no fuiste capaz de reconocer y cambiar lo perdiste tu reino se perdió y esto me estremece porque yo hago esto personal ¿qué necesito cambiar? ¿qué cosas yo necesito cambiar? porque yo también me equivoco y el asunto en esta historia es que hay que hacerlo personal la pregunta es ¿qué puede ser el reino para mí? ¿qué puede ser el reino para mí? ¿qué es eso que puedo perder? ¿qué es el reino para ti? esa bendición en tu vida como posición de influencia las implicaciones también son que abarcan nuestra familia yo pienso en mi esposa en mi matrimonio en mis hijos pienso en el propósito que Dios me entregó para que yo cumpla en esta vida porque tú tienes un propósito entregado por Dios y yo no me puedo imaginar a Dios diciéndome a mí Lalo perdiste tu reino Lalo perdiste el respeto de tu esposa Lalo perdiste el amor de tus hijos perdiste el propósito que yo creé para ti lo perdiste lo perdiste porque no fuiste capaz de dejar de justificarte y de cambiar así que ¿cómo te sientes con eso? imagínate por un momento que Dios te dijera eso ¿qué puedes llegar a perder en tu vida si no cambias? quizás estás en la prepa en la universidad ¿qué puedes perder? ¿cuántas oportunidades puedes perder? ¿cuántas relaciones pudieses alejar? pero ¿cuándo? ¿en qué momento yo lo pierdo? bueno proverbios 29 11 fíjate lo que dice el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina wow el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado y no habrá para él medicina tú puedes perder la maravillosa experiencia de poder llevar a dormir a tus hijos todas las noches tú puedes perder el día de mañana cuando recuerden tu nombre tus hijos ellos puedan sentirse honrados wow yo soy yo soy un Ríos yo soy un Alarcón yo soy un Cermeño yo soy un Robles yo sé que puede ser incómodo que una persona aquí delante te diga oye sabes que tienes que cambiar pero me atrevo a decírtelo por la importancia de esto y las implicaciones que tiene para tu vida ahora yo sé que las crisis son catalizadores de cambio definitivamente lo son una crisis matrimonial algo que pone en peligro tu salud o que estás a punto de perder el semestre pero el asunto aquí es lo que mencioné en un principio no es necesario que haya una crisis cambia antes de que llegue la crisis y si tú dices es que Lalo bueno honestamente yo no sé qué es lo que tengo que cambiar bueno pues pregúntale a tu pareja pregúntale a tus padres pregúntale a tus hijos pregúntale a tu jefe ellos saben y te van a ayudar a mí me encantaría que tú crecieras en esta convicción hay algo hay algo que tengo que cambiar hay algo que tengo que cambiar porque sabes pequeñas actitudes pequeños cambios que no hagas hoy mañana se convertirán en momentos grandes de crisis ¿qué necesitas cambiar? ¿qué necesitas cambiar? si tú eres joven que tienes que cambiar quizás tus miradas que están un poco inquietas quizás cosas que no tendrías que ver quizás pornografía porque puede ser que no te has dado cuenta que ese pequeño vistazo al rato se convierte en una adicción que te impide poder ver a una mujer con dignidad quizás la forma en que les hablas o tratas a tus papás o quizás eres una persona soltera y quizás sea la forma en que estás interactuando con otras personas quizás sea con respecto a tu sexualidad tal vez es la forma en que escribes tus opiniones tal vez dices bueno es que yo así soy y ni modo cuidado quizás tu pareja ya te dijo por favor háblame mejor puede ser que tu esposa te haya dicho ya mi amor llega un poco más temprano nos gusta que estés en casa o quizás tu esposo te dice mi amor solo quisiera que valoraras un poco lo que yo estoy haciendo por nuestra familia que cosa tienes que cambiar o puede ser que quizás te alejaste de Dios porque te pareció que la iglesia era demasiado religiosa o quizás te pareció irrelevante o alguien hizo algo que terminaste alejándote de la iglesia no lo sé quizás el día de hoy es para que comiences a dar pasos de regreso a Dios ahora yo no soy quien para decirte que tienes que cambiar pero si soy alguien que está aquí para decirte cambia cambia antes de que sea demasiado tarde y esto yo me lo digo a mi también quiero que sepas eso yo también tengo cosas que cambiar tengo mucho que cambiar tengo tanto que aprender no me puedo imaginar a Dios diciéndome perdiste tu reino Lalo lo perdiste y si tú aún dices es que no veo algo que necesite cambiar si no lo ves déjame decirte que eso revela precisamente que tienes muchas cosas que cambiar escucha a las personas que te aman y te exhortan cuando una persona que sabes que te ama que es leal que Dios ha puesto quizás en autoridad te exhorta número uno reconoce tus errores número dos responsabilízate por ellos y número tres cambia cuando ves la historia de Saúl de cerca te das cuenta que detrás de ese comportamiento había una baja autoestima no importaban las palabras de afirmación que pudiera escuchar siempre se tenía en poco por eso le costó tanto trabajo no hagamos lo mismo una persona me dice una persona que dice perdón me equivoqué lo siento necesito cambiar refleja una sana autoestima es tiempo de cambiar cambia vamos a hablar Dios queremos ser lo suficientemente humildes para poder reconocer lo que necesitamos cambiar habla nuestro corazón y queremos ser prontos para oír y prontos para poner en práctica lo que tú nos hablas Dios sigue nos formando porque no queremos perder lo que tú has planeado para cada uno de nosotros por la obstinación de no querer cambiar lo que tú nos estás mostrando que debemos cambiar sé tú y cámbianos Señor de adentro hacia afuera en el nombre de Jesús oramos Amén amén me por la amén a